hola a toda esa gente hermosa de este canal y gracias y bienvenidos y saluditos a toda esa gente linda y hermosa que se ha suscrito a este canal en cocinando con marta hoy les traigo aquí cocinando zapallo y bueno el zapallo lo vamos a cocinar para esas chicas chicos que hacen dieta para aquellas personas que quieren llevar una calidad de vida saludable lo pueden comer y bueno vamos a hacer una preparación fácil que es cocinar el zapallo aquí lo vamos a amajar a triturar machacar hacer tipo puré y bueno vamos a a revolverlo aquí que quede bien amajadito el zapallo tiene muchos beneficios y lo podemos llevar dentro de una dieta y contiene calcio hierro potasio sin fósforo vitamina a c y b y tiene fibra soluble y vital caroteno así que es muy muy buenísimo para llevar esta dieta y bueno aquí vamos a poner a sofreer en aceite de oliva tomate cebolla y ya pio y un diente de ajo eso es lo que vamos a usar ya saben dentro de una dieta hay que reducir lo que son las cantidades yo lo que hice fue que de un tomate pequeño partir la mitad de la cebolla una mitad y bueno todo en cantidades pequeñas así que vamos a revolver bien aquí y bueno para hacer ese rico y delicioso zapallo hay muchas personas que no les gusta el zapallo pero zapallo es delicioso cuando lo sabemos cocinar bien riquísimo aquí le vamos a poner huevo de este bien amarillito que es de gallina de patio que estoy criando por eso se ve tan amarillito esta yema porque son huevos de aquí del patio así que vamos a ponerle y vamos a revolver porque vamos a mezclar esto este este zapallo para que ese color quede más activado amarillito y bueno activarlo más con proteína así que aquí revolvemos vamos a usar queso rallado aquí lo ponemos vamos a poner a fuego bajito siempre que no se quemen las comidas no cojan un olor a quemado y bueno vamos a tapar aquí yo hice un cerdo un lomo de cerdo agridulce después les estaré haciendo un vídeo mostrándole como lo hice de verdad que queda buenísimo riquísimo en juguito de naranja así que bueno aquí está la presentación de este zapallo miren esa ricura acompañado de aguacate que es grasa natural y bueno ese rico lomo de cerdo así que ya sabe mi chica esto es todo así que dentro de la dieta si pueden comer el zapallo y a porciones reducidas nada de cantidad así que mis amores mil saluditos siempre en cocinando con marta no olviden suscribirse a mi canal y bueno chao chao mis amigos chao chao y muy agradecida con aquellos que me han apoyado en este canal muchas gracias mil bendiciones para todas esas personas lindas chao chao